Esto es una historia, suprimir, todo esto se suprime, y este párrafo te decía que no va aquí, sino allá en la figura de él. Entonces mira que nos quedó un cortico, quedaría en estos dos párrafos. Esto te lo pongo en robo y te lo subrayo aquí porque todas las palabras en inglés, según la norma y con TEC, van en cursiva. Bueno, aquí vamos a buscar historia, antecedentes de lo que es estilo de vida o de lo que es producción de la salud. ¿Sí? Desde cuando se empieza a hablar de ese concepto, más que de no la perdes. Esto sí es importante porque aquí aterrizamos, pero faltaría como uno o dos párrafos, aquí uno o dos párrafos que abren sobre la historia. De promoción de la salud, y un poquito sobre el rojo, sobre estilo de vida, saludable. Y luego ya sí, vamos de lo general a lo particular. Yo creería que con esos dos párrafos ya quedan listos. Bueno, entonces esto te lo quito porque no es historia, sino marco peor. Es decir que aquí la única consulta que tuviste fue el libro de no la perdes, donde está el marco de no la perdes. Entonces faltaría indagar más sobre ese libro. Entonces, en cuanto a la construcción, ya tenemos que mejorar la justificación y ampliar el antecedente histórico. Bueno, en los antecedentes investigativos yo no sé qué pasó. De pronto te confundiste, pero ya se había hecho un avance en este aspecto. Y aquí te lo traje de la última asesoría, de donde te expliqué que iba a hacerlo por dimensiones. En lo que me enviaste no están las dimensiones, sino que me diste fue el cuadro. Y el cuadro lo que te estaba motivando era que hicieras una búsqueda más, más, digamos, más precisa para que aumentes esta evidencia empírica porque hay muy poquitos trabajos. Entonces, vamos a que revisen nuevamente las dimensiones ya con más calma, porque acuérdate que esto se hizo casi que volando en el tiempo. No está malo, pero sí se necesita ampliar. Por ejemplo, aquí esto que te pongo es para que incluyan la base de datos que vas a revisar o que ya has revisado. Sean estas o sean otras, es solo un ejemplo. Y los hallazgos de las dimensiones. Entonces, aquí la nutrición. Mira que este trabajo es de escolares. Entonces, los escolares no es nuestro sujeto de estudio. Entonces, es muy importante ampliar la búsqueda. Y si hay un trabajo ya que usó el instrumento de no la prender, mirar a ver qué resultados obtuvieron en esa dimensión de nutrición. Bueno, entonces, en la de actividad física. Ah, bueno, aquí esto que te tacho es para que vayas más preciso. Porque si algo, si yo su primo realizaron estudios donde no pasa nada. Mira, yo digo, los autores analizaron la percepción que tienen los estudiantes de la universidad. Mira, acerca de mantener hábitos saludables. Está tratando. Queda bien, ¿sí? Bueno, aquí solamente tienen un trabajo. Entonces, ojo con eso. Hay que buscar más trabajos. Porque si no, cuando vayas a hacer la discusión te vas a quedar muy corta. En la responsabilidad. El ítem es responsabilidad. Y habla de motivaciones, motivacionales y de autocuidado. Entonces, es revisar si esto que tú estás presentando aquí, tiene algo que ver con responsabilidad. ¿Sí? Porque si no, no voy a ir al trabajo porque no me está aportando. ¿Cómo sé yo que en este momento con los ítems que mide la dimensión de responsabilidad? Ahí aparece. Los variables se miden en responsabilidad. En el autocuidado creo que no tenga nada que ver con responsabilidad. Mientras que el cuidado de la salud se puede ser autocuidado. O sea, que es decir, el trabajo pudiera ir más. Profe, la motivación con la autorrealización. Bueno, por eso te digo, en estos momentos no te pudiera yo decir, pasa en tu equipa ya, sino que más que todo tú misma revises y te des cuenta si ese trabajo de verdad va ahí o no. Acuérdate que el marco teórico es lo último que se termina en una investigación. Los párrafos no pueden ser tan extensos. También ya creo que te lo he explicado, máximo cuatro o cinco reclones. Y si hay algo importante que quiera yo decir, tengo que abrir otro párrafo. Y estoy utilizando un conector. Bueno, lo mismo.